Insisto, si Isidro se ha entregado es porque no tiene nada que ocultar. ¿Y usted? Disculpe. Que si recuerda la llamada, digo. Sí, claro. ¿Cómo olvidar una llamada así? Podría ser más claro. Bueno, Isidro me llamó para hacer las paces. ¿Las paces? Llevamos muchísimo tiempo peleados. Y esa noche fue la primera llamada de verdad que me hizo en años. Y ya está. ¿Le parece poco? ¿En ningún momento le comentó nada sobre el crimen o la víctima? Nada. No, no notó ninguna actitud diferente. Sí, claro. Cuando me pidió perdón. Si le pidieron perdón era como un milagro. Pero... ¿Cómo iba a imaginar yo que era por...? ¿Cómo es eso de... ¿En los peores lodos brotan las flores más altas? Las flores más altas, sí. En ningún momento le dio un motivo para preocuparse. Sí. Cuando me dijo que me quería. No porque me quiera, sino por decirlo. ¿Dónde estaba la noche en que su hermano le llamó? En la habitación de mi hotel. ¿Pero salió en algún momento de la habitación del hotel? No. ¿Puede alguien respaldarlo? Pues lamentablemente esa misma noche no llevaba un notario a mi lado para poder corroborarlo. ¿Pero le pueden preguntar al recepcionista del hotel? Por supuesto que le vamos a preguntar. No se preocupe. Y quizá también necesitemos la geolocalización de su móvil. Por supuesto. Isidro no es el único galván que está dispuesto a colaborar con la policía.